realizar nuestros preparados con elementos orgánicos así como infusiones fertilizantes o abonados nos facilita la mejora en la estructura del suelo porque añade nutrientes al mismo además estos preparados tienen efectos positivos para el desarrollo saludable de nuestro jardín por lo demás y por muchas otras cosas estaremos elaborando una serie de abonados donde veremos los beneficios de estos elementos orgánicos añadidos directamente a las plantas si no te has suscrito te invito a que lo hagas de inmediato dale también a la campanita y por favor déjame un comentario quiero saber de ti bienvenidos al canal mi diario de jardín en este vídeo documentativo hablaremos sobre los beneficios de las cáscaras de cebollas y ajos a las plantas en crecimiento la ventaja de los biopreparados son muy eficaces muchas de ellas radican que son sustancias y mezclas de origen vegetal animal o mineral las podemos encontrar en presencia de la misma naturaleza existen varios y de gran utilidad pero principalmente estos elementos orgánicos la cebolla y el ajo tienen muchas propiedades nutritivas para las plantas así como para el control de plagas o la utilidad de repelentes en el caso de las cáscaras de cebolla pero este preparado que vamos a estar elaborando en este vídeo te puede ayudar a alimentar muchos tipos de plantas en flores o frutos aquellas también que tienes colocada en interior que necesitan algún repelente este fertilizante se podrá ayudar para ese tipo de casos si tienes una planta que no adelanta que le pasó la primavera y que no le viste echar botones que ves que sus hojas se tornan de un color pálido o si llega a tener varios años y sus raíces están débiles y no encuentras qué hacer este preparado te va a gustar te servirá también para aquella planta que tiene hongos en las raíces no dejes de realizarlo te comento que el vídeo preparado de las pieles de cebolla contienen micro y macro elementos que son las vitaminas de los grupos a y b también tiene calcio potasio hierro zinc fósforo es sumamente interesante muy necesario para el desarrollo de las plantas sólo debes extraer las cáscaras de las cebollas y realizar la preparación que te enseñaré estas sencillas cáscaras destruyen cualquier microorganismo dañino que se encuentra situado en el suelo de nuestras plantas así también le sirve de protección a la misma te diré cómo vamos a prepararlo las cáscaras de cebollas peladas se pueden colocar junto con las cáscaras de ajo las pieles de cebolla tienen un efecto positivo en el sistema radicular de las plantas las raíces sanas significan que la planta se está alimentando debes colocar en un litro de agua de riego estas cáscaras de ajo y de cebolla si no tienes agua sin cal entonces deja reposar por un día o puedes colocarle una tapita de vinagre blanco esto eliminará el cloro en el agua sabes que pueden dañar las plantas recuerda abrir un orificio en la tapa del envase mientras voy introduciendo las cáscaras en el recipiente te comento que este fertilizante que contiene vitamina b es de mucha ayuda para las plantas porque durante el periodo de crecimiento estas vitaminas ayudan a las plantas a convertir los carbohidratos en nutrientes esta mezcla sirve bastante para el desarrollo de nuestras plantas por ello lo vas a integrar no solamente en la base radicular de las plantas sino también utilizarás un rociador para manipularlo en los tallos y las hojas dejarás reposar entre 4 o 7 días el orificio que tiene el envase es para que evapore los gases al cabo de ese tiempo lo cuelas y utilizas el líquido estará listo para utilizarse este fertilizante acelera la regeneración de las raíces lo que facilita la buena alimentación de la planta también es un compuesto biodegradable es perfecto para las flores si tienes plantas que debieron echar flores pero en cambio no lo han echado y tampoco han tenido un buen follaje repara esto y echaselos las vitaminas b combinado con la acción repelente del ajo te ayudará a fortalecer las plantas por ende te darán más hermosas flores o lo cuelas y utilizas el líquido si tienes la posibilidad de almacenar este líquido en el refrigerador te durará mucho más te durará por lo menos una semana luego de haberlo mezclado lo aplicaremos utilizando un rociador utiliza el de tu preferencia aplica el biopreparado tres veces en secciones de 20 días de por medio es decir cada 20 días en la base radicular lo aplicarás para fortalecer las raíces evitando el deterioro y malformación de la planta también esto va a asegurar que florezca y también trabajará contra cualquier hongo que se radique allí principalmente el hongo mildew además tienes la aplicación en las hojas los tallos los frutos o las flores porque es un abono foliar el ajo ahuyenta las plagas que llegan cada temporada y maltratan los cultivos además de ser orgánico va a beneficiar tu jardín y te dará una hermosa planta en poco tiempo que les aconsejo el procedimiento de fertilizar las plantas debe siempre realizarse al caer la tarde es decir en horas de la noche nunca por la mañana también les aconsejo repetir el proceso periódicamente o de manera repetida en varias razones hago siempre esta sugerencia debido a que nuestras plantas se alimentará y esto va a permitir que asimile los preparados orgánicos lo hará de manera paulatina o sea poco a poco este producto tendrá su efecto en aquellas plantas que tienen las deficiencias principalmente en su base radicular y por ende no contiene los alimentos que le damos mediante los abonados y tendríamos una planta de un porte mucho más desagradable con menos flores o frutos luego que apliques este preparado a tus plantas durará en ella por espacio de tres días evita que se remoje o que reciba líquidos en exceso si esto sucede vuelve a repetir las dosis en esa semana espero que este vídeo te haya ayudado no olvides realizarlo es sumamente interesante y efectivo lo he utilizado con casi todas mis plantas de jardín incluyendo las suculentas gracias por ver el canal mi diario de jardín y gracias por suscribirte que dios te bendiga y te guarde gracias por ver el canal 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 y flipa la campanita para recibir mas videos como este ¡Gracias!